El 24 de enero del próximo año comienza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con una misión principal, fortalecer la ciencia y la tecnología. Tendrá dos viceministerios, uno de conocimiento, innovación y productividad y el otro de talento y apropiación social del conocimiento. La gobernanza es muy importante porque Colciencia nace hace 50 años como la respuesta a la tercera revolución industrial. Colciencia fue fondo, instituto, departamento, pero nunca tuvo un asiento permanente en el Consejo de Ministros, en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento. En un mundo eminentemente competitivo es obligatorio que se pueda transversalizar y construir políticas públicas desde esa mesa que es el Consejo de Ministros. El senador Iván Darío Agudelo Zapata, autor y ponente de esta iniciativa, obtuvo el aval por parte del gobierno para que sea una realidad. Quiero expresarle al Senado de la República que el señor presidente Iván Duque, luego de una discusión amplia con el senador Iván Agudelo, con el Partido Liberal, ha solicitado a la plenaria que se acoja el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al proyecto 111 Cámara 250 Senado. El proyecto de ley fue acompañado por la misión de sabios, quienes generaron un documento citado manifiesto de la ciencia, en el que científicos de varias disciplinas proponen soluciones para impulsar la ciencia en el país. Este documento fue entregado el 5 de diciembre del 2019, el día en el que el jefe de Estado firma el decreto 2226 de 2019, que convierte a Colciencias en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El otro año, el 2020, empezamos de nuevo, y eso es lo que queremos, construir la nueva narrativa de Colombia, la nueva historia de Colombia, pero también construir referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos, sino esos negativos, como los seres malditos que nos dejó la guerra. Y esa misión de sabios son nuestros referentes positivos, los que le tenemos que mostrar a nuestros jóvenes, para que la educación, la ciencia, ya han llevado a estas personas a sobrepasar dimensiones de índole internacional, y que nuestros jóvenes, a ellos hay que reconocerlos, esos jóvenes que en cada rincón de Colombia, estoy seguro que están, son unos héroes en silencio, y esta es la gran oportunidad para ellos. Con toda seguridad, es un avance de gran importancia para el país, ya que esto genera enlaces de mayor fuerza entre la academia, el Estado y el sector privado, favoreciendo la productividad, competitividad y el ámbito social.